Gracias, 49 Bueno, derecha 1 Para izquierda 4 larga de 30 5, 4, 3, 2, 1 Derecha 1 Para izquierda 4 larga de 30 50 Derecha 7 Con izquierda 4 botas Izquierda 4 botas y 50 Izquierda 4 Y 25 Botas de derecha 3 menos redunda 100 Derecha 7 Con izquierda 6 Para izquierda 5 50 Izquierda 3 menos aguantar dentro 150 Izquierda 4 más Izquierda 4 más 25 Derecha 3 sucia 25 Derecha 6 50 Derecha 7 Para izquierda 5 más 100 5 más 100 Derecha 6 En 15 3 suma 5 15 La 5 50 Derecha 4 larga de 20 100 Y poco tarde derecha 3 Con izquierda 3 larga de 20 Derecha 3 Con izquierda 3 larga de 20 Se abre y se cierra 100 Derecha 6 Para poco tarde izquierda 5 Y 100 Y el ras frenando con derecha 3 Sucio ojo Ras frenando Derecha 3 Con izquierda 6 menos Y 150 con ras E izquierda 2 palier E izquierda 2 palier Izquierda 2 palier 25 Derecha 5 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Venga Derecha 5 Lo cogió todo 50 Calma Dentro Ahora Dentro Y 100 con chicago Y ahora ras dentro Y otro sigue Y ras dentro 100 con chicago Y ras centro 25 Izquierda 5 Y 150 con chicago Y ahora derecha 6 50 Y poco tarde derecha 4 más Con poco tarde izquierda 4 más Con derecha 5 Y ras mío 25 Izquierda 3 más 50 50 Izquierda 5 en ras 50 Y poco tarde izquierda 4 más En ras Y 75 Frenando mucho Izquierda 1 En cruz Para izquierda 3 más 50 Izquierda 4 más 25 Derecha 6 Volta Para izquierda 4 más Con derecha 4 muela Izquierda 4 muela Izquierda 4 muela 50 Con poco tarde derecha 3 más Con izquierda 5 más Con derecha de 3 más Y derecha 2 después sucia Derecha 2 50 Poco tarde izquierda 3 menos 25 Derecha 3 menos ojo 50 Poco tarde derecha 4 Y 25 Y 25 frenando Izquierda 1 Un cruz Para atrás Ras centro 150 Izquierda 5 en ras Izquierda 5 en ras Con derecha 5 sucia 50 Y derecha 3 menos Derecha 3 menos sucia 25 Y otra derecha 3 Con derecha 3 75 Con ras Frenando mucho Con izquierda 3 Para izquierda 4 Con derecha 2 Y poco tarde izquierda 4 Con derecha 4 sucia 25 Estamos cerca de la meta ¿no? Si Derecha 4 en ras Con izquierda 4 Y derecha 5 en ras 50 Este ritmazo tiene un peligro ¿Por qué? Yo canto Yo canto Joder, casi la liamos en la curva Que ya pensé que dábamos allí Ya, empanzados Yo ya estaba sacando la mano para la antenilla Para que empujara ¡Gracias! 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 Gracias.